… buscar una mezcla, ¿no? Hemos querido pensar también en generaciones diferentes. Hemos traído a Quevedo, Rosario Flores, María Becerra… Correcto. … Estopa… Correcto. Pero este cartel necesitaba todavía más mezcla, más locura. Porque en esta vida, amigos, no solo te tiene que gustar a ti, tienes que pensar en todo el mundo también que tiene diferentes gustos musicales. Y el siguiente artista es alguien que lo está rompiendo a un nivel brutal. Quinto artista de la velada del año 3… ¡No! Para… ¡El Fercho que se vino! ¡El Fercho que se vino! ¡El Fercho que se vino! ¡El Fercho que se vino, papá! ¡Dale! Gerard, nadie en la puta vida mete estopa y luego fade. Yo creo que no ha pasado en la historia. ¡Vamos a ver! ¡Tira! ¡Nadie! ¡Dios! ¡Nadie! 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 ¡Dios, qué locura! Voy a meter tuit. Voy a meter tuit. Ojo que en la foto se parece un poco a Bellerín, eh. Cuidado. Escúchame un cargador de iPhone, por favor. A ver si me están viendo. Bueno, amigos, ¿qué decir de Feit, de Fercho, el colombiano artista top, quinto artista de la velada, quinto artista de la velada del año 3? Ahí lo tenemos por aquí a Feit. Como digo, podíamos, obviamente, haber hecho un cartel basado solo en los gustos, a lo mejor, muy personales míos, pero hemos decidido, amigos, intentar traer un poco, pues un poquito más variado. Yo creo que está muy bien. Creo que al final la velada, amigos, es una fiesta, es un espectáculo. No somos un festival de música. Yo creo que ya ha llegado un punto en el que nos estamos confundiendo y pensamos que somos un festival de música. Pero pensad, amigos, que al final la velada del año 3 es un show de boxeo, es un streaming que se hace en mi canal.